Miren que bonito, se ve... Ustedes en su casa con más calmitas... Claro... Hay que esperar que seque bien... Pero ahí se le va viendo su forma, ok... Esta otra, la tenemos en esta forma, así... Ajá... Que vamos a hacer con la pinza... La vamos a sacar... Ajá... La vamos a enrollar... Ok... Y le vamos a dar estas palmitas... Vamos a repetirlo... Y sacamos, ¿verdad? Ajá... Y enrollamos... Ok... Miramos de esta forma... Perfecto... Y... Cortamos... Esta bien, ya enciendo las hojas... Si vamos... Ok... Colocándola... Tienes que... Tienes que esperar para... No, pero si tu quieres puedes ir haciendo las otras... Y después de ahí... Ok... Si... Así damos chance que esto seque... Exacto... Lo colocamos así... Ok... Vamos a hacer otra pita... Sacamos el centro, quedamos enrollado... Lo vamos a enrollar bien... Lo colocamos acá, sí... Me dice el operador de audio que va a ser 500 flores de sal... Está practicando con papel... Sí... Claro que sí... Para navidad estas flores... En cualquier cosa... Bueno... Es bellísimas... O le quita el negocio al operador de audio... Hay que poner de todo... Hay que poner esa creatividad al máximo... Mis amigas... Mis amigos... No... Yo siempre digo... Cuántos... No solamente hay que ir al programa... Cada vez que voy a las ferias... A otros países... Cuántos países... Se han levantado... Cuántos hogares... Gracias... Y los países también... Porque... Este es un gran mercado laboral... Y las señoras pueden atender sus casas... Sus minas... Y por supuesto... Obtener ingresos... Y si a usted no le gusta... La cinta... No importa... Póngase a pintar... No le tampoco quiere pintar... No se estrese... Póngase a hacer torta... No quiera hacer torta... Haga sacuchito... Pero a lo que sea... No se estrese... Usted... De esta manera... Puede obtener ingresos extra... Para su casa... Haciendo... Miren... Esta peineta... Que parece un pavo real... Miren... Que simpático... Que bonita... Ya la van a ver ustedes acá... En detalle... Miren... Que bonita... Con estas plumas... Esta cinta... Es la misma técnica... Y nos va a pegar acá... A esta peineta... O sea... Usted... Ponga... Su creatividad al máximo... Mi querida amiga... Mi querido amigo... Cuando uno... Tiene problemas... En tiempos de crisis... Yo siempre lo digo... ¿Cuál es la cantidad de vida? Miren... Un ganchito... Un ganchito también... Miren... Que bonita... O sea... Cantidades... Usted material... Lo consigue... A lo mejor... Usted tiene una comadre... Que ella hace... Bordado en cinta... ¿Verdad? Y usted dirá... Bueno... ¿Qué puedo hacer con él? Ella le puede obsequiar... Muchos regazos... Mira este... Que tiene estos adornitos... Qué linda... Háganlo usted... Lo voy a encantar... Ok... Este... Que parece una florecita... El más que la mariposa... Que también puede ser un prendedor... Aquí tenemos la mariposa... Que puede ser un prendedor... Para decorar esta bolsita de saché... ¿Ven? Usted mi amiga... Puede hacer... Mi amigo... Mil cosas... Por eso... Que la idea del programa... Recuerde que somos... Un programa... Con responsabilidad social... Para todos ustedes... Para que pongas... Tocatillas... Al máximo... Excelente... Siempre sujetando así... Para aplicar... Tocatillas... 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 ¿Este para donde va a poner? Ok, entonces te lo vamos colocando Este poquito Ok Y está por acá Ok Y vamos a dar la vuelta Y más de este botóncito de aquí Para ponerle uno Este es uno más grande Para que usted pueda apreciar bien Lo que ella está haciendo Creo que se salió mejor Sí, se lo va colocando de vuelta Perfecto ¿Usted con paciencia va dándole forma? ¿Usted con paciencia va dándole forma? Sí, se lo va a dar más altamente Ajá Excelente Lo estoy llevando forma como pudiera Sí, tiene que dejarlo así un ratito Y le van colocando los pétalos Y le van colocando los pétalos Entre cada pétalo rosado Bueno, otro lado Bueno, otro lado Claro que se va a tapar por los fríos también que había de él Que no está completo Así Yo le quiero mostrar a ustedes Sí, esa que ya está bien Exacto Aquí lo ven en pantalla Bien armadito Recuerden que ustedes tienen que dejarlo secar Bien, poco a poco Ahí llega el teléfono de Isabel Rodríguez 0424-492-0992 0424-492-0992 Para cualquier duda que tenga Pueden hacer cantidades y cantidades de cosas Con esta técnica que nos decía Isabel Isabel, muchísimas gracias por habernos aquí ¿Qué pasa?